¡Ey! ¿Qué? ¡Pasechebrería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo, Harlock Y vamos a continuar... ¿No hace la pose Charizard? ¡Ahí! ¡Joder, tío! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Vale, ya está! Bueno, vamos a comenzar con este tercer episodio de la serie Y vamos a hablar con Paul, porque Paul es pesadísimo, Paul está siempre aquí en todas partes ¡Casi se me olvida! Te voy a dar un consejo genial A ver qué me dice Ya sabes que algunos Pokémon suelen pulgar por la hierba alta, ¿no? Pues si te agachas y caminas despacito, no se enterarán de tu presencia Ya lo sé, pero si le silbas, se darán cuenta enseguida Si no se te da bien el tema, te enseño el truco del almendruco Pulsar la palanca izquierda Dicho esto, ¿qué te parece si vemos quién es capaz de capturar más Pokémon? Pues vas a ser tú, porque yo estoy en un lote y solo voy a capturar primero de ruta ¿Te acuerdas de dónde está la estación de par, no? En la que nos encontramos con Lionel Pues ya sabes, quedamos allí Pues venga, vámonos a la estación de par Y poco más, no voy a hacer nada Mira, ah, vale, esto es para silbar, vale Pulsar la palanca izquierda es para silbar Mira, hay un Jumper, hay un Jumper nos habría venido bastante mejor que un Nikit La verdad, incluso un Shooter también nos habría venido bastante bien De hecho, Rookie D Y Rookie D, Jumper, Shooter Creo que son los tres mejores de estas dos primeras rutas Pero bueno, nos ha tocado lo que nos ha tocado Y tiraremos con Nikit Bueno, Nikit que evoluciona rápido Nikit, no sé si al 20 o algo así Evoluciona pronto Nikit Así que, bueno Eso que tendremos, ¿no? Por lo menos Y hoy vamos a llegar a la área silvestre Sí, porque ahora vamos a la estación y a la estación a la área silvestre Esto es así, rápido Me parece correcto ¿Tú qué haces aquí? He visto a Paul ir hacia la estación de puntillas De puntillas No Esto es para hacer la gracia, pero no puede ir de puntillas todo el camino No puede, es imposible La estación está por aquí, venga, sí, que sí Que muy bien, Paul Si sabes dónde está la estación, tío Esto es lo que no me gusta, tío Que te meten como mucho de introducción Mucho de Oye, tenéis que ir por aquí, ¿sabes? En los juegos antiguos Pues te daban más libertad Tenías que buscarte todo un poco ahí la vida, ¿no? Si estabas perdido Aquí, tío, es que Te lo dan todo muy mascadito, ¿no? Para que solo tengas que ir por el camino Hola, ¿qué tal te ha ido? ¿Cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial Así que has capturado la friolera de cero patatero Pero bueno, a ver si espabilas ¿No ves que te conviene contar con un buen equipo si quieres ser el mejor? No se ha enterado que estoy en un bloque No se ha enterado MT40, rapidez Vale Tastán, una vez Sirven para enseñar movimientos a los Pokémon Y lo mejor es que puedes usarlas tantas veces como quieras Esta en concreto se llama Rapidez Y me lo ha dado mi hermano Y ahora a pillar el tren hasta Ciudad Pistón Y a comenzar el desafío de los gimnasios Sígueme Pues vamos Vamos para allá Bueno, Ciudad Pistón no vamos Vamos al área silvestre Que ya sabemos que Que hay un rebaño de bulú, creo Vosotros dos, esperad Anda, mira las madres Que nos aman No sé que nos aman Mi intuición materna ya me decía que acabaría sucediendo esto Desde el instante en que Sobel se convirtió en tu compañero La profesora más noble tuvo la gentileza de ponernos al corriente Toma, te he traído esto Para que puedas ir de acampada Que disfrutéis mucho Bueno La acampada Mira, yo creo que no vamos a hacer ni una No te preocupes Siempre que tu compañero y tu permanezcáis unidos Nada os detendrá Gracias, mamá Pienso convertirme en campeón Para dejar el pabellón bien alto Seremos la primera pareja de hermanos campeones de la historia No Estupendo, estupendo Sobre todo cuidados Pasadlo muy bien No os preocupéis No os preocupéis tanto Venga Venga, vámonos Pues eso Que sí, que sí Paul, que sí Joder Que pesado Paul, tío Deja ya de hablar Vámonos al área silvestre Porque si no me equivoco Había un rebaño de bulo Creo que esa era la razón Por la que el tren se detenía Y teníamos que parar en el En la estación del área silvestre La zona alrededor de Ciudad Pistón Se llama área silvestre Sí Exactamente Es un lugar fantástico Está lleno de Pokémon Correteando de aquí para allá Ahí está Pancha, mi pangoro Y por si fuera poco También puedes acampar O incluso pescar Es lo más Vale, tengo más alegrias Cuando acamparme sobra Pescar, bueno Hay Pokémon Que solo se pueden conseguir Pescando, así que Sí Y ahí está el bulo Veis el bulo Ahí al lado del tren Oigan, esto me da la situación Del área silvestre ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto Nos hemos encontrado Un rebaño de bulo En la vía del tren Que nos ha obligado a detenernos Pues menuda suerte En realidad Sí Es que el área silvestre Es enorme Y claro Hay Pokémon a montones ¿Ya sabes lo que eso significa? No, pues que podremos crear Un auténtico equipazo Pues esto, a ver Dentro de lo que cabe Sí Dentro de lo que cabe Sí Es así Lo que tengo que hacer Es comprar varios Pokémon ¿Vale? Porque a ver si me voy a meter En un combate Contra un Pokémon Que no pueda capturar Por nivel Y claro Y no metemos en un problema Porque me puede reventar El equipo entero No sé Básicamente Aquí Me das a un Pikachu ¿Verdad? No, no quiero ir A ninguna estación Quiero hablar con La del pelo rubio Sí, dame a Pikachu Me da el Pikachu Gigamax Por haber jugado El Pokémon Let's Go Pikachu Algún día compraré Pokémon Let's Go Weeby Solo podrá conseguir Alibi Gigamax No lo descartéis No lo descartéis Para nada Mi pequeño es muy especial Ya verás Prueba a Dinamaxizarlo Eh, sí Es Gigamax Que sí Que ya lo sabemos Hola, tú me vendes Véndeme Pokémon Ecos Por favor No me vende Pokémon Ecos No me vende Pokémon Ecos Esto es un problema No, en serio Esto es un problema Que a mí no me venda Pokémon Ecos Es un problema Joder Tantas incursiones Hay ahora mismo Madre mía, ¿no? Esto Esto imagino que es porque Es la primera vez que entro No suele haber tantas incursiones Al mismo tiempo Vaya He jugado bastante A Pokémon Espada Vale, eso es un centro Pokémon Cúramelo aquí Porque no sé cómo está el equipo La verdad Pero cúramelo ¿Y qué, Paul? Mira Yo miro Ya conozco el área silvestre Pero bueno Eso que se ve a lo lejos Es Ciudad Pistón Aquí En el área silvestre Vamos a hacer lo que ya dije Vamos a intentar atrapar un Pokémon En cada zona Ahora iremos viendo A saberlo de Pokémon Que nos esperan por el camino Anda, hola, Sonia Hola La abuela me dio un buen sermón Al ver a dos jóvenes Como vosotros Emprenden un viaje Me preguntó ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? Oír algo así Debe ser duro Creo que dije lo mismo la otra vez Bueno, olvidadlo No tiene mayor importancia Lo que sigue despertando Mi curiosidad Es ese Pokémon Con el que os topaste Y se nebuesque Y me gustaría llegar Al fondo del asunto Estoy segura De que si esclarezco algo La abuela Reconocerá mi valía Uf, que complicada Es la vida de los adultos Ya te digo Que no vale la pena Preocuparse De hecho me hace ilusión Un viajecito Después de tanto tiempo No veo la hora De acampar e ir de pesca Pues yo voy a buscar Como un poseso Los nidos De los que salga Una luz rojiza Y luego pienso Lanzarme a combatir Contra todo Pokémon Dinamax Que vea Para seguir sumando Capítulos a mi leyenda Es un flipao Paul, es un flipao Ya lo sabemos Será temerario Paul aún no es consciente De lo fortísimos que son Como no Dinamaxiza Su compañero No va a durar Ni dos segundos A no ser que tenga Terenatus O Asaciana o Zamacenta Comprobarás que hay Una serie de puntos Repartidos por todo El área silvestre De los que man Una luz rojiza Si te ves con la confianza Necesaria Examinalos para verte Las caras con un Pokémon Dinamax A todo esto Voy a darte un regalito Vale, la caja de Pokémon Para poder cambiar Ahora cuando quiera Muy bien ¿Algo más? La caja de Pokémon Te permite dejar O sacar Pokémon De las cajas al PC Que son cajas de almacenamiento Catorce todos los Pokémon Que puedas Para rellenar la Pokédex El área silvestre te espera Tu verdadera aventura Comienza ahora Pues muy bien Vale Llegó el momento El área silvestre Llegó el momento De que el área silvestre Está dividida en diferentes zonas Y a ver como lo vamos planteando Porque por ejemplo Creo que el primer Pokémon Que vamos a encontrar ahora Nada más entrar Va a ser Onix Pero ese Onix Está a más nivel Y además No es de Galar Así que Así que eso Pues Onix No lo vamos a contar Voy a hacer una cosa Voy a sacar a Pikachu Del equipo, ¿vale? Este Pikachu Que como digo Es el Pikachu Gigamax Que no tiene mucha más historia Vale Eso por ahí Y ahora Aquí un Pokémon de primeras Creo que voy a poner José Ángel de primeras Por si acaso Y Pokémon Yecos Diría que tengo uno Efectivamente Tengo uno No es lo mejor Pero Mejor eso que nada También te digo Esto lo puede aprender alguien Rapidez 60 de potencia Álvaro Tú eres especial Es que todavía Es que todavía No me he quedado yo Claro con esto Sí, este Pokémon Es especial Este Pokémon Es especial Rapidez tiene Rapidez no tiene No tiene Tiene prioridad O no tiene prioridad No sabría decir Si Rapidez tiene prioridad O no Pero lo voy a poner Voy a poner Rapidez Porque es mejor Que el ataque rápido Vale Pues listo Creo que no hay Mucho más que ver por aquí Podemos Entrar en el área silvestre Vamos a ver el mapa Porque aquí en el área silvestre Hay constantes zonas Antes de llegar a Ciudad Pistón ¿Vale? Tenemos La paradera radiante Que esto es nada más entrar Tenemos aquí a la izquierda La arboleda Claro oscuro Tenemos la antigua talaya Aquí evidentemente No podemos entrar en el lago Tampoco podemos entrar En el ojo de Axeu Aquí sí podemos entrar El ojo de Axeu este El lago Milotic Norte También El lago Milotic Sur Parece que esta parte de aquí De hierba También la considera Así que en principio Sí podríamos ir Y también a la silla del gigante Vale pues eso Vamos a ir entrando En las diferentes zonas Y ya sabéis Cómo lo vamos a hacer ¿No? De hecho estoy incluso Por guardar Estoy incluso por guardar No por nada No voy a salir Ni nada Simplemente por si me sale Un Pokémon y lo pierdo O no sé Por cosas que puedan pasar Vale Tenemos hierba alta Aquí a la derecha Así que yo creo que Lo primero que vamos a hacer Es ir a esta hierba alta de aquí Y ya sabéis Primer Pokémon de Galar Primer Pokémon de Galar Que veamos Vale Primer Pokémon de Ruta Pero primer Pokémon también de Galar Que encontremos Porque claro Si aquí ahora lo que sale Es Wingull Sale Bunelby por ahí Vamos a meternos en la hierba Primer Pokémon de Ruta No, son Wingull No, Wingull no Wingull no Voy a usar Pokémon de Galar En esta serie Ojo Igual no hay ninguno No lo sé Claro Igual con lluvia No hay ningún No me toqué los huevos Igual con la lluvia No hay ningún Pokémon de Galar Pues no lo sé Hay un Pokémon ahí Es un Tyrod Otro Pokémon en la hierba Es un Lota Lota tampoco es de Galar Claro, a ver El tema de los Pokémon de Galar Para Para el área silvestre Realmente es complicado Porque en el área silvestre Salen sobre todo Pokémon De otras generaciones A ver cómo lo hacemos Claro, igual podemos tirar De una incursión Veis, está el Onix este Pero este Onix Sé perfectamente que está A más nivel, ¿vale? Este Onix no Con este Onix no podemos hacer nada Si entro por esta zona ¿Tenemos algo por esta zona? Quizá en el árbol Me puede salir un Eswobet Me puede salir un Eswobet De aquí del árbol Esto sí es así, vaya O podemos hacer una incursión Quizá A ver Bueno Hostia, pues me ha salido un Pokémon Primer Pokémon de Ruta No, Cherubi No, no, no Que no, tío Que no encontramos un Pokémon de Galar Hostia, pues aquí puede salir Eswobet, evidentemente No ha salido un Pokémon Ha salido un Cherubi Pues Pues Vamos a hacer una cosa Esa ha llevado toda la valla de saranja Vale, me llevo una valla de melo Pues Vamos a hacer una cosa Si encuentro alguno aquí en la hierba Antes de llegar a esa incursión Intentamos ese Que llego a la incursión Y el Pokémon de aquí de la incursión Es de Galar Pues No hay más que ver Ni dos Pokémon ¿Qué Pokémon es? Cojo a los malopatios Si el Pokémon es tipo tierra Es Ygglen, ¿no? Pokémon es posible Aquí está Aquí está complicado el tema, ¿vale? Aquí Aquí está Está complicado el tema Aquí hay que decir Que está complicado el tema Ya está Un Pelipper por aquí No, Pelipper está muy bien Pero Pelipper como me coja Me destroza, ¿eh? Pelipper me destroza Ya os aviso Pues por aquí ya veis Que no, no Con la lluvia No aparece ningún Pokémon de Galar ¿Sin lluvia aparece alguno? Pues tampoco lo sé Podría deciros Sí, 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 sí Aparece alguno Y Me lo estaría inventando Pues Ahí nos vamos a quedar, ¿eh? Creo que Creo que vamos a pasar de esto Pero Es una zona Que nos podríamos guardar Para un futuro ¿Vale? En un futuro Cuando a lo mejor tengamos Trozos de seo Podemos Tirar ahí En En los nidos ¿Vale? Y ver si con suerte Aparece un Pokémon de Galar ¿Vale? Y si no Podríamos probar En el árbol de vallas Con el Wobet Pero Esta zona Digamos La pradera radiante La tenemos guardada Para un futuro Porque no ha aparecido Ningún Pokémon de Galar ¿Vale? Así que esa zona La tendríamos guardada Para un futuro Para intentar conseguir Un Pokémon ahí ¿Vale? Ahí podemos conseguir Pokémon Podemos conseguir Seguramente un Orbitel Un Orbitel Podemos conseguirlo En una incursión Diría que sí Vale Hemos entrado En una otra zona Aquí también está lloviendo Que suerte la nuestra Aquí están apareciendo Timpoles No Estos Pokémon No son de Galar No No son de Galar Los Timpoles Pero no Ni de coña Hola ¿Tú qué me vendes? Con caso Balls Uf Si me vendieses Si me vendieses Veloz Balls Te la sacarías ¿Eh, crack? Pero no es el caso Ahí tenemos un árbol Y aquí tenemos una incursión A ver, venga Vamos a ver esta incursión Aquí está siendo un poco complicado El tema de atrapar Pokémon Si no podemos atrapar Pokémon Pues no pasa nada Esto es un linkado Si no podemos atrapar Pokémon De Galar aquí Pues no pasa nada Bewear por ahí Es que es lo que digo El área silvestre Para atrapar Pokémon De otras generaciones Igual no es el mejor sitio Si no atraparamos un Pokémon De Galar aquí Pues no pasa nada Hay muchas rutas Tampoco hay muchas rutas Pero creo que hay rutas Para De sobra Para conseguir Pokémon En este juego Estoy cogiendo vatios y tal Porque si encuentro El de las Veloz Balls Porque las Veloz Balls Ya sabéis, no Son la hostia Las Veloz Balls Son la maldita clave Menos Ludicolor A ver Podría sacudir El árbol de vallas Igual me sale un Swabit aquí Pero es que tampoco Es que me interesa Mi Swabit Me ha caído Una valla Zanama Me ha caído Otra valla Zanama Solo van dos vallas Tío Dame otra más ¿No? Vaya Tania Y vaya Chilán Venga Trae esto para acá Paso que me salga un Swabit Tío Prefiero capturar otro Pokémon En un futuro Con una incursión O con lo que sea Vale Pillamos esto de aquí Manzana Selecta Muy bien Esto es para Esto es tontería Esto es para Para hacer el curry Eso creo Son ingredientes No No es nada relevante Aquí tenemos un objeto Antiguo Atalaya Entramos en nueva zona Y aquí parece que hay sol Si, si Aquí hay sol Aquí hay sol Bastante sol Gole Duskull Hemos visto ahí Un Wobat Ninguno se galar Ninguno se galar En esta zona Ninguno se galar En esta zona Ojo los Duskull Que vienen aquí a tope Drifling No aparece nada por aquí Tío Parece que está complicado El tema Por aquí Tras de la atalaya Había un objeto Creo Había uno ahí Oculto la hierba A ver Ven para acá Si, si Ven, ven, ven ¿Quieres? Un Driflo No, no me No me interesa Bueno, pues nada Pues si no me recomiendo Que hablar Pues no se atrapa un Pokémon En el área silvestre Sin más No hay problema No hay problema No hay problema En un futuro Se podrá atrapar Cuando me pueda poner yo Fuera de cámaras A conseguir vatios Con los vatios Conseguir trozos de seo Y con los trozos de seo Conseguir incursiones Y con las incursiones Pues conseguir Pokémon de galar Eh Vale El Duskull viene a tope Duskull ¿Qué te pasa, tío? Que vienes a tope He cogido un objeto Un revivir máximo He cogido Bueno Golur Por aquí Vale Entramos en nueva zona No he atrapado ninguna No he atrapado ninguna Porque no ha aparecido Pokémon en ninguna También consigo ¿Esto de aquí qué es? Esto es un Whopper A ver ¿El que está oculto, tío? ¿Qué es el que está oculto? ¿Qué eres? Un Whopper Whopper ¿Cómo se pronuncia Este Pokémon Whopper? Dos O Dos O Se pronuncia como una O Si no me equivoco No No debería equivocarme Bueno, da igual Ahí está Un Whopper No es regalar No es regalar Como ninguno De los que hemos visto Hay una incursión ahí Hay un Quagsire por ahí Aquí hay una incursión también ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? ¿Esto es un Whopper? Pues sí Pues eso es un Whopper Sin más, tío Pues nada Pues si no hay Pokémon de calar Pues no hay Pokémon de calar ¿Qué grito, tío? No, no hemos tenido suerte En ese sentido No, no, no mucha Hola, Timpoles No quiero enfrentarme a vosotros Quiero ver qué hay aquí 300W Tipo normal ¿Es Manchelax? Creo que es Manchelax A ver, estamos casi al final Venga, estamos casi al final Vamos a hacer esto, pero Creo que es Manchelax No lo atraparía, ¿vale? Voy con la CPU En principio, a ver Es una incursión De nivel 1, ¿sabes? No, no debería haber problema Vamos a dinamaxizar Por primera vez a Grooke Y vamos a ver Este Manchelax Que, a ver Lo voy a atrapar Pero ya os aviso Que no lo voy a utilizar, ¿eh? Simplemente lo voy a atrapar Pues Eh Pues porque sí Porque, bueno Me puede dar carámelos experiencia Por hacer una incursión Ya que hemos pasado por aquí Por el área silvestre Y poco más Punzada rama Bueno, espérate Maxiflora Mejor Vamos con Pikachu Solrock y Haulucha De los tres El único que puede hacer algo Es Haulucha Solrock y Pikachu Van a hacer muy poco Espero que este Manchelax No aguante mucho Y a ver ¿Perder en incursiones Se consideraría perder? Si me debilita a Grooke En la incursión ¿Se consideraría perder? Creo que no Porque al final Cuando pasa un turno Después de haberte debilitado El Pokémon como que Revive Yo no lo consideraría perder Perder a Pocah En la incursión Yo no lo consideraría así De todas formas No creo que me mate A Grooke A no ser que el Manchelax Me haga Focus a tope Pero si no me hace Focus A tope En principio No debería haber problema Rayo por ese Manchelax Se lanza rocas por aquí Maxi ataque ¿A quién va? Va para mí Y me deja 3 PS Qué guay, ¿no? Estamos muy bien La Maxi Flora me recupera ¿Con qué se ha recuperado? ¿Con qué se ha recuperado Manchelax? No lo sé No sé si hacer una Maxi Barrera Para que no me mate Voy a hacer una Maxi Barrera Para que no me mate Porque he dicho antes Lo de que me mate No sé qué Y con la tontería Me he dejado 3 PS Plancha voladora A ver si lo matan A esta gente Pica tus arrayos Es que tío Pica tus arrayos De verdad tío Manchelax tiene una gran Defensa especial De verdad Y el Solrug Mirad lo que le he quitado De lanzar rocas Me había atacado a mí Otra vez, ¿eh? Me había atacado a mí Otra vez Me han dado huevos Me han dado muchos huevos Voy a hacer el Maxi Barrera Otra vez Porque si no me va a matar Y no me apetece que me mate Ah, que falla Venga A ver, puede fallar En el segundo turno Tiene más probabilidad De fallar Pero tío Podría haber acertado También Podría haber hecho El Maxi Barrera Bien No que no lo ha hecho Y ahora es posible Que Manchelax nos mate Mira, si me debilita No cuenta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Han unido los cambios En característica Y me va a atacar a mí otra vez Hombre, ha cambiado objetivo Por lo menos Se agradece Vale, perdemos el Dinamax Manchelax se está recuperando Yo no sé de qué se está recuperando Manchelax La verdad No tengo ni idea Porque lo que hay es el campo de Irma Que me está recuperando a mí Y no sé por qué está recuperando Manchelax también Y ahora, a ver Podría meterle un gruñedo Pero el gruñedo es una tontería Voy a hacerle La mofa No, la mofa La mofa no tiene ningún sentido Voy a hacer punzada rama Danza pluma Jaulucha ¿Qué haces, tío? ¿Qué hace la danza pluma? Ah, le baja mucho el ataque Ah, mira Pues igual no viene Igual no viene tan mal Sigue todavía En más de la mitad de la vida Vale, ya está en menos En la mitad de la vida Y tiene que seguir cayendo, tío Tiene que seguir cayendo Maxi ataque A mí No, la jaulucha Hombre, está variando por lo menos No me está atacando a mí siempre Me ha atacado el primer turno Y en el segundo Pero después ha cambiado Nos baja la velocidad Yo me sigo recuperando Aunque sea poco Y ese Manchlax Que tiene el ataque bajo Tiene el ataque bajo Y es por eso que no ha matado a la jaulucha ¿Eh? Este Manchlax Es incursión de nivel 1 Pero veis que está costando realmente Unza la rama Ahí va Rayo Yo creo que Puede ser que en el siguiente turno caiga O no Porque es que el Solrock Le quita una mierda El Pikachu le quita una mierda Ahora no le ha cambiado Son características Así que se ataca Mata Pues muy raro Ah No, no es tan raro Tenía banda Focus Se podría haber paralizado Que el Pikachu debería tener Electricidad estática Pues O no tiene electricidad estática O los Pokémon Dinamax No caen Algo Algo hay ahí Ponzoa la rama de nuevo Plancha voladora Para ese Manchlax Vale, se queda en rojo Está bien Está bien Pero creo que no cae en este turno Porque al Pikachu y al Solrock Le quitan muy poco Yo tampoco es que le quiten mucho Pero Al Pikachu y al Solrock Le quitan menos todavía Ahí va a ser ataque Vale, en el siguiente turno Cae seguro Por favor Por favor Manchlax No me mates al Grooke Rizo de Fins Esto tiene Una lectura positiva Que es la de que no me ha matado Y otra negativa Que es la de A ver si aguanta No, no aguanta Vale, pues ahí está Manchlax Que cae ¿Y qué tengo yo para tirarle a este? ¿Pokeball o Velocul? Pues voy a tirarle a una Pokeball Podría haberle comprado Caso Balls Al de antes Pero no sé Que sabía yo Que iba a hacer una incursión De Manchlax De todas formas Si no lo atrapó de igual Si no lo atrapó de igual Porque no lo voy a utilizar Simplemente pues He hecho una incursión Sin más A ver Uno Dos Y no se atrapa No, no Era duro el Manchlax Para hacer una incursión De Iber 1 Bastante, bastante duro Bueno, pues ahí tenemos Los Caramelos Experiencia Que al final es importante ¿No? Y ver una incursión Que no habíamos visto ninguna Vale, pues ahí queda Ahí queda ese Manchlax Veo por ahí Eso es un Krabby Eso es un Krabby Que ahí se va a quedar Butterfree por ahí arriba Lago Axe o Este ¿Eso qué es? Joder, es un Panchan, tío Por un momento me pareció Un Summies Pero no, no Era un Panchan Stuful por ahí también Snover Algo Algo Galar ¿Algún hielo de Galar? No, no veo nada Eh, sí Sé lo que son los Batios, tío No hace falta que me expliques No, pues lo que hay por aquí Son Snover Sin más Pues vale Parece que no hay ningún Pokémon de Galar Por aquí Ahí tenemos ya la llegada A Ciudad Pistón Nos quedaría ver Toda la otra parte Del área silvestre Pero no sé si ir para allá Porque yo creo que no va a haber Pokémon de Galar Sinceramente Sinceramente Yo creo que no hay Pokémon de Galar allí Es así, eh Es así Yo creo que no hay ninguno Así que nada Mira, aquí se puede pescar No sé si pescar ¿Qué puedo encontrar pescando? Creo que por aquí puedo encontrar Wishiwashi Pescando Creo que sí, eh Vale, ahí se va a quedar Vale, lo que puede encontrar Voy a hablar con este de aquí A ver si Me vende Velos Balls Estaría bastante bien, eh Pues sí Me vende Velos Balls Pues dame Velos Balls Voy a gastar todo lo que tenga En Velos Balls, ¿vale? 30 Pues 30 Podría comprar una Pero a ver Tampoco voy a gastar más Vale, pues hemos comprado 30 Velos Balls Más las que teníamos Yo creo que ya Vamos de sobra Para toda la serie Vale, pues ya tenemos Velos Balls Al final yo creo que es Lo mejor para capturar Al margen de eso Habrá que comprar Ultra Ball, ¿no? Cuando llegue el momento Pero una Velos Ball Está muy bien Aquí estamos En Ciudad Pistón Hemos llegado A la primera ciudad del juego La ciudad Donde tenemos El evento este De presentación Y todo eso La ciudad donde Por fin voy a poder Cambiar el volumen del juego Que no se entiende esto De que se tenga que cambiar El volumen del juego Cuando llegas a la primera ciudad Así que eso Eso es un sinsentido La verdad Y de hecho Si no hablas con el Que te lo da Pues no puedes cambiar El volumen del juego En ningún momento Es un sinsentido ¿Vamos al centro Pokémon? Sí Vamos a mirar Si me dejan Hola Hola, Sonia ¿Me dejas curar? Por favor ¿Me dejas curar? Cruzar el área silvestre Tiene mucho mérito Enhorabuena Pero seguro que tú Y tus Pokémon Estáis abotados Será mejor que nos pasemos Por el centro Pokémon Además hay algo Que quiero enseñarte Siendo entrenador Te va a venir de Perlas ¿Me van a enseñar las cajas? Lo del Rotom Pero de verdad Que no hace falta ¿Qué me vas a enseñar El centro Pokémon? Si ya me quiso explicar Paul Que si como funciona Que no me lo expliques Lo voy a pasar rápido Tarjeta de Liga Muy bien Tarjeta de Liga de Lionel Muy bien Eh... Venga Que no me cuentes tu vida Que no me cuentes tu vida Venga Hasta luego Que si La ceremonia de inauguración Que iremos a la ceremonia Qué pesados tío Qué pesados tío Es que no te dan libertad Es que das dos pasos Y ya te están aquí Contando su vida No me he quejado de esto Un poco con espada Pero ahora que vamos Vamos a lo que vamos Pues sí que me quejo Sí que me quejo bastante Vale, gracias Curamos al equipo ¿Tú qué me vendes? Porque A ver No No quiero No No quiero hablar contigo Contigo sí ¿Qué me vendes? ¿Me vendes Pokémuñecos? No, no me venden Pokémuñecos Pues nada Pues no me venden nada Pues si no me venden nada Pues aquí nos quedamos ¿Tú me intercambiabas un Pokémon? ¿Puede ser? ¿No tendrás un Bonelby? Si lo tienes ¿Me lo cambias por mi Eswobet? Podríamos hacer este intercambio Aunque al final es un Eswobet Que al final esto es un Pokémon de De mierda Hablando, claro Pero Esto es un poco de intercambio Al final se puede considerar Como un medio evento Se podría hacer La verdad Podría capturar un Bonelby Y traerlo aquí Y cambiarlo La verdad ¿Por qué no? Después de atravesar ¿Te acuerdas de por qué tenías que venir a este lugar? Para el desafío de los gimnasios Sé perfectamente por qué tengo que venir Sonia No hace falta que me lo recuerdes Cada 3 segundos Al principio te lo recuerdas mucho Esto de El desafío del gimnasio No sé qué Todo el rato, tío Sí, en el estadio de Pistón Ese de delante Muy bien Hay que llegar hasta allí y subir Hay que subir por el elevador Sí ¿Por dónde vas a subir? Si no Si quieres me pongo a trepar Si quieres me pongo a trepar Y hacemos aquí un crossover Pokémon Escudo Más Marvel's Spider-Man De PS4 Vale Voy a dejar de calentarme O al menos voy a intentar Dejar de calentarme A ver, el peinado Mira, el peinado a este señor Se lo voy a cambiar, tío No soy yo mucho De estar cambiando todo el rato La apariencia Pero Déjame Déjame cambiarle el peinado a este señor Porque Porque vaya tela El peinado ese que lleva Es lamentable Hombre, si nos ponemos Uno parecido Al que yo tengo ahora mismo Sería este rapado A ver, vaya al lado Degradado No, vamos a poner rapado Vamos a poner los rapados Es que yo no tengo rapado Y mi pelo es Esto es gris Ese color de pelo Es gris Ese no es mi tono Mi tono es negro No, no, no No gris Bueno, voy a poner este Porque es lo más parecido Pero Venga, sí Cámbiame Cámbiame el peinado Venga Vale Ahí estamos Bueno, no ha quedado muy bien Pero da igual No ha quedado muy bien Pero este soy yo Soy Kaiju ¿Vale? Este señor de aquí es Kaiju Como yo Ya no Ya me ha crecido un poco Pero Pero sigo siendo un poco Kaiju Hola, aquí que teníamos Esto es una cafetería de esas En las cafeterías hay que tener cuidado Hay que tener cuidado En las cafeterías Que una vez perdí De hecho creo que la única vez Que perdí en Pokémon Espada Fue en una cafetería Y fue La verdad es que bastante gratuito Porque me sacaba muchísimo nivel Por eso Con las cafeterías hay que tener Hay que ir con cuidado Aquí recuerdo que te daban Lo de Los auriculares O algo así se llamaba El viejo este de aquí Tiene toda la pinta de que Toda Hola señor Super tapones Vale Ahí está Has obtenido unos super tapones Y con esto ya puedes cambiar la música Gracias Esto es lo que no entiendo Ya lo dije en su momento Cuando Cuando tuvimos la serie De Pokémon Espada Que No entiendo eso Ah mira Volumen de la música Esto se ha puesto directamente a 8 Vale Se ha puesto Se ha puesto como lo tenía Un poco con Espada Curioso Bastante curioso Vale Aquí no se puede entrar Esto es una floristería Que creo que no me va a interesar Nada Pues yo diría Que podemos subir Eh Pero aquí Dos antiparalizadores Vale Hombre Lionel Lionel Este va a estar dando ya Van a aparecer ¿Qué pasa Lionel? Ojalá Así que Por aquí se va el estadio ¿Qué ha llegado yo sin ti campeón? Aunque como para no ver Este pedazo de elevador No también te digo Si es que entras en la ciudad Y se vea el fondo Es que Mírate Veo que estás haciéndole honor A mi recomendación Creo que estás preparado Para que te entregue esto Dárselo a un Pokémon Para que lo lleve ¿Qué me da? Se me da un milagro ¿Esto qué hace? Debe llevarle a un Pokémon La vitalidad de la semilla Fortalece los movimientos Tipo planta Ah Vale Aquí recuerdo que me dio el carbón Claro Aquí me dio el carbón En Pokémon espada Claro Como ahora tengo a Gruki Pues me da la semilla milagro Si coges el elevador a vapor Llegarás al estadio de pistón En un pispás Vale Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a darle la semilla milagro A Gruki Y yo creo que aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Sí Yo creo que sí A ver un segundo Bueno aquí tengo vallas De todo tipo ahora Una cidra Una cidra Nos vendría Bastante bien Una cidra Nos vendría Bastante bien Voy a darle Vaya melo Que a Yuri Vamos a darle Vaya cereza Mira Vamos a darle Vaya cereza A Yuri La valla cereza Es para La parálisis Y al ser tipo Adoro Pues oye Tiene sentido Y por último Aquí tenemos los caramelos Experiencia que hemos conseguido ahora Tenemos también Caramelos Dinamax Que habrá que usarlo Y tenemos esta semilla milagro Que se la vamos a dar a José Ángel Vale Pues ahí está El caramelo Dinamax Es probable que se lo demos a Yuri Porque primer gimnasio es tipo planta Ya veremos cuando llegue el momento Pero es probable que así sea Vale pues Nada más Yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado No hemos capturado ningún Pokémon A pesar de haber atravesado El área silvestre Pero es que ya habéis visto Si no aparece Pokémon de Galar No vamos a atrapar al menos de momento Quizá en un futuro Si necesitamos Pokémon para el equipo Porque vemos que estamos muy apurados y tal Pues podríamos ir a ese área silvestre Y con trozo de SEO Conseguir incursiones Y que en esas incursiones Pues tener la suerte Que aparezca un poco de Galar Eso ya también es un poco de suerte En fin Nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad